Alfonso Grau niega haber cometido cohecho cuando fue vicealcalde de Valencia. El Popular ha vuelto a declarar este lunes como investigado acusado de un presunto delito de blanqueo de capitales y cohecho por supuestamente aceptar regalos de una empresa a cambio de adjudicaciones de contratos. Alfonso Grau ha vuelto a declarar este lunes como investigado en un procedimiento penal. El que fuese vicealcalde popular de Valencia se enfrenta a seis años de cárcel por un presunto delito de blanqueo y cohecho, concretamente por haber recibido regalos de la empresa Transvía a cambio de adjudicaciones de contratos. El empresario urbano catalán de Transvía habría regalado presuntamente dos relojes de lujo a Grau que éste posteriormente devolvió para cambiarlos por otros más caros, algo que ha negado el exvicealcalde. El propio urbano catalán ha declarado no haber hecho regalos a cambio de adjudicaciones. Por otra parte, el político no ha querido desvelar el nombre del familiar que le regaló los relojes para que no sufra, según Grau, el linchamiento mediático sufrido por él.